Y bueno, vamos ahora con las noticias de Pumas. Primero, comenzamos con que Marco García ha lanzado una advertencia a todos sus compañeros. Quien fuera una de las grandes promesas que tiene Pumas actualmente en su equipo, y que lamentablemente ha visto su crecimiento frenado debido a varios problemas extracancha y a las constantes lesiones que lo han alejado del fútbol por largos lapsos. Sin embargo, el mediocampista mexicano está ilusionado con el arranque de este nuevo torneo Apertura 2022, y señaló que previo a su debut con el cuadro universitario, se siente listo para poder ganarse un lugar en el equipo de Lillini. Físicamente me siento al 100, creo que he tenido una buena pretemporada y estoy listo para pelear un lugar dentro del grupo. Es muy positivo, todos los jugadores que llegan lo hacen para aportar, contento en el sentido de poder aprenderles lo más que se pueda. Aquí somos afortunados de la oportunidad que se nos está dando a los canteranos. Creo que en todos los equipos hay muchos jóvenes que lo están haciendo muy bien. Es una muestra de que cuando apoyas a los de casa te pueden dar resultados. Contento de estar aquí y ahora toca resolver y dar alegrías dentro de la cancha. Por otro lado, Dani Alves ya se enteró de los rumores que lo vinculan a la Liga MX. Los rumores habían asegurado que tanto Tigres como Pumas estaban en negociaciones con el jugador que actualmente se encuentra libre luego de no renovar su vínculo con el FC Barcelona. Pero ahora parece que el único equipo que podría acercarse a él es Pumas, ya que el propio Miguel Herrera menospreció al brasileño debido a su veteranía. Hoy con la edad que tiene Dani Alves es un bombazo más de nombre y el tiempo que nos pueda ayudar a lo mejor jugará un torneo bueno y ya, comentó el director técnico de Tigres. Y todo esto llegó a los oídos de Dani Alves y le contestó a Miguel Herrera de manera irónica en sus redes sociales. El pinche güey maneja el tiempo ahora, dejando en claro que no comparte la misma opinión que el estratega de Tigres. Ahora parece que el único equipo de la Liga MX que actualmente podría ficharlo sería Pumas, aunque es muy difícil. Y ya para finalizar, Eduardo Salvio, voy a Pumas para ganar. La mañana de este sábado, Eduardo Salvio, nuevo refuerzo de los Pumas, partió de su natal a Argentina para arribar a México y afinar detalles para su incorporación con el conjunto obreazul, en donde dijo que tiene las más altas expectativas y entre sus objetivos está cosechar títulos. Las mejores, las más altas expectativas, voy a ir para ganar. En todos lados que estuve siempre mi objetivo fue ganar títulos. Agradecimiento por los mensajes que ya me estuvieron enviando y que voy a sumar a dejar todo por el club. Voy feliz. Fue lo que manifestó Salvio. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!